Así llegó el virus a América Latina, de forma anónima y previsible. Sao Paulo, la ciudad más poblada del continente, reporta el primer contagio de coronavirus en suelo latinoamericano hace un año, el 26 de febrero de 2020. Se trata de un hombre sin identificar de 61 años, que acaba de regresar a Brasil desde Italia. Es un virus nuevo, puede mantener el mismo patrón de contagio y transmisión que está teniendo en el hemisferio norte. Las infecciones se multiplican en las próximas semanas por toda la región. Entre marzo y abril, el impacto de la crisis en Ecuador muestra que la pandemia va a causar estragos en América Latina. En Guayaquil, colapsan hospitales y servicios funerarios. Se ven cadáveres en las calles. El miedo a imágenes similares lleva a países como Perú y Argentina a decretar estrictas cuarentenas preventivas. Pero la dura realidad de la región, donde gran parte de la población sobrevive trabajando día a día en las calles y los servicios públicos sufren carencias crónicas, resta efectividad a las medidas. Pese a una cuarentena que será una de las más largas del mundo, Perú se convierte en uno de los países más castigados por la COVID-19. Pero sobre todo, dos países centran las críticas por su gestión errática de la crisis, México y Brasil. El presidente brasileño resta gravedad a la pandemia y la califica como una gripecita. En mi caso particular, y por mi historial de deportista, si me llegase a contagiar con el virus, no tendría que preocuparme. No sentiría nada o me enfermaría como mucho de una gripecita. La gestión sanitaria del gobierno de Bolsonaro es vista como una de las peores a nivel mundial. La ciudad amazónica de Manaos se convierte en uno de los epicentros de la pandemia. También Andrés Manuel López Obrador es blanco de críticas. Por temor a la crisis económica, México es uno de los países que menos restricciones implementa. El presidente mexicano genera además polémica con sus declaraciones, como cuando parece abogar por amuletos religiosos como medida de protección. Pero tampoco los confinamientos funcionan bien. En medio de fuertes protestas, Chile registra un récord de contagios en junio. Pese a que Argentina aplica la cuarentena nacional más larga del mundo, los contagios se disparan a mediados de año. También se agudiza la crisis económica y crece el descontento social. Algo similar ocurre en Colombia. Hoy, con más de 2,2 millones de casos confirmados, es el segundo país latinoamericano con más contagios. El arranque de la vacunación en México, Chile y Costa Rica, simbólicamente en vísperas de la Navidad, trae esperanza al continente. Luego se suman Argentina y varias naciones más. Chile es a día de hoy el país más exitoso, con más de 3 millones de vacunados. En otros, la campaña se atasca por la mala gestión y el lento suministro de vacunas. Y por un problema endémico, la corrupción. En Argentina y Perú se dan a conocer escándalos por la vacunación anticipada de funcionarios y personas con influencias. Un duro golpe más en un año asiago para América Latina. La corrupción que estará asumiendo a partir del 28 de julio.